Si todo lo que dicen es verdad ¿Cómo puede ser? Que busque estar solo todo el tiempo Fragancia pervertida de mis sueños No te puedo nombrar, yo te quiero probar Quisiera escaparme De la sutil condena de la gente Que busca prejuzgarte y no te entiende Va a llegar el día que pueda gritar bien fuerte Quizá lo que me pasa no es normal Quizá no a todos le guste el caviar Quisiera someterme a mis impulsos Impulos como puestades y un rubio Me incita a probar No puede ser tan mal Es carne de mi carne Nadando en el néctar de mi vientre Delirio con profaja inconscipiente Quisiera morir en un destino De caer No puede ser tan mal